Bueno, siempre me pasa lo mismo, empiezo a hacer las cosas y me olvido de filmarlas. Bueno, agarré esta maceta, número 40, y le hice un agujero, ahí, en medio, con un cáter. Y después le perforé acá, perforé acá, cuatro, cuatro agujeros para colgarla, bien. Después, agarré un cacho de esponja, listo, y le hice un corte, y lo voy a poner así. Ahí. Ahí. Esto es para que no se escape la tierra. Bien. Lo voy a poner acá. Tengo esto que está bueno, y lo voy a poner ahí. Bien. Después tengo una planta de tomate, esta planta de tomate, con su raíz. Y tengo el balde, y lo pongo así, ahí, y con mucho cuidado, pongo la raíz. Bien. Ok. Ahora lo que hago es traer esto. Bien arriba. Perfecto. Ahí. Bueno. Ahí está. Muy bien. Y ahora le voy a tirar a esta tierra. A esta tierra le puse perlita, para que sea un poco más liviano. Bueno. En el camino perdí un tomate. Queda otro. Queda otro. Queda otro. Ahí vemos cómo quedó esto. Y la tierra. La tierra tiene lombrices. No sé si se ven, porque son de mi compost. Y ahí está. Perfecto. ¿Cómo sigue el proyecto? Tengo esta soga. Cuatro metros de soga. Y la voy a cortar. Y la voy a pasar por el agujerito. Para que pase más fácil, voy a agarrar cinta. Cinta. Voy a poner la punta. Así. Pongo en la punta. Y la paso. La paso. Pon el agujerito. Ahí va. Que iba a ser fácil. Ahí va, querida. Ahí va. Pando la mano. Porque tengo la salva. Ahí va. Ahí va. Bien. Ok. Ya va una. Bien. Y ahora. Hacemos un nudito. Y hacemos un nudito. Así. Así. Perfecto. Entonces. Plic. Quedo. Plic. Quedo. Plic. Quedo. Plic. Quedo. Y hacemos un nudito. Así. Perfecto. Entonces. Plic. Quedo. Muy bien. Y así repetimos. Con los cuatro. Perfecto. Ahora tenemos ya. Los cuatro. Eh. Los cuatro. Después le vamos a sacar estas cositas. No. Bueno. Después se las saco. Ahora lo que hay que hacer es. Atarlas. Acá arriba. Arriba. Las saltamos. Bueno. Hicimos el nudo. Y así. Quedo la maceta. Ahora. Le vamos a agregar. Las plantitas que tengo por ahí. Y las vamos a colgar. Unas. Plantitas. De albahaca. Vamos a ponerlas arriba. Ok. Ahora está. Con las dos plantitas. Y ahora solo falta. Colgarlas. Perfecto. Muy bien. Me encanta. Perfecto. Bueno. Esta sería la maceta terminada. No puedo en este lado. Correte, Carlos. Esta sería la maceta terminada. Vamos ahí. Con la plantita ahí abajo. Perfecto. Ya la regué. Queda un agujerito ahí abajo. La voy a rellenar de vuelta con agua. Con tierra. No puedo en este lado. Seguire, creo. Es que es el cabajero.